Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Bien, vamos a ir respondiendo por cada grupo. Bueno, vamos a UPD. El tema de las ayudas sociales ya lo hemos explicado muchas veces. Como ustedes lo solicitan, lleva a la ineficacia, a no satisfacer el objetivo que buscábamos. Y es que las familias más desfavorecidas pudieran disfrutar de esas ayudas realmente. Por eso, vuelvo a repetir, se ha consensuado una moción que luego se va a aprobar en este pleno. Y por eso, como ya lo hemos dicho, hemos encontrado un procedimiento para que esas ayudas realmente lleguen a las familias más desfavorecidas. Y luego lo veremos, y lo veremos posteriormente en el presupuesto. Y ya lo hemos explicado en una comisión informativa. Ya hemos explicado en una comisión informativa cuál va a ser el procedimiento. Lo que pasa es que ustedes vienen aquí a contar lo que a ustedes les interesa. Ya les hemos dicho cómo vamos a conseguir a través de los servicios sociales que todas las familias que estén más desfavorecidas de este municipio se puedan beneficiar de estas ayudas. El tipo de gravamen del IBI, vamos a ver, es que hay una ley. Yo ya no es el plan de ajuste, es una ley. La ley 16-2013, que impide a cualquier municipio de este país tocar el tipo de impositivo durante el año 14 y el 15. Y en todo caso, tendrá que ser el tipo de gravamen del año 2011. Bueno, pues es el que tenemos, el que es inamovible desde el 2011. Y así seguimos. Y vuelvo a repetir que si queremos ir contra una ley, pues serán otros grupos políticos. Pero, de luego, este equipo de gobierno no va a ir contra lo que establece una ley. Respecto del tema del impuesto de circulación. Bueno, es muy fácil venir aquí al Pleno y, pues, crear falsas expectativas a la población de Coyoavíalo. ¿Por qué no bajamos todos los impuestos al 50%? Mire, pues, cuestión de responsabilidad, porque estas cosas, estos estudios que se hacen y estas recaudaciones, luego hay que pasar el filtro del Ministerio de Hacienda. Es que ustedes se creen que aquí podemos tomar las decisiones que nos dé la gana y luego ya vendrán otros para arreglarlo. No, no, no. Nosotros, por responsabilidad, a esto hay que luego pasarle el filtro del Ministerio de Hacienda. Y la recaudación, cuando se reduce por cualquier causa que se tome o cualquier decisión que tome este equipo de gobierno, tiene que estar motivada y justificada. Porque, si no, el Ministerio de Hacienda vendrá y dirá que eso no es posible. En cuanto al resto de las bonificaciones del DUP, lógicamente, vuelvo a repetir que es muy fácil vender aquí al Pleno a explicar todas las cosas que usted haría si usted y usted gobernando. Señor Tellado, pero el problema que se va a encontrar es que, luego, la realidad es muy dura, es muy cruda, es tozuda. Hay un plan de ajuste. El plan de ajuste es tan ley como la ley 16-2013. ¿Se puede cambiar o no cambiar? Bueno, ya le contestaré ahora al concejal del PSOE. Pero es, digamos, la hoja de ruta que este Gobierno se ha establecido para poder salir de aquí, de una situación de ruina económica. Ya les he explicado varias veces que el plan de ajuste tiene varias fases y que la primera llega hasta el año 2016. A partir del año 2017 se levantan muchas de las prohibiciones que hay. Y a partir de ese año el equipo de Gobierno que esté en este ayuntamiento puede tomar decisiones sobre el tema de los ingresos en cuanto a todas las tasas y impresos públicos y los tributos. Y también puede tomar decisiones en cuanto al capítulo 2 de gastos corrientes y en cuanto incluso al capítulo 1. Pero hasta entonces hay que llegar. Y entendemos que este plan de ajuste es muy útil porque de una situación de ruina económica que pasamos en el año 2011, cuando llegamos aquí, en cinco años se puede llegar a una normalidad absoluta por este ayuntamiento. Entonces, creemos que, aunque el plan de ajuste llegue hasta el año 32, digamos, estamos viendo el final del túnel o estamos llegando, si lo quieren ver así, a la cima de la montaña. Lo único que ocurre es que estos años hay que cumplirlo y hay que aceptar los compromisos que obliga el plan de ajuste a cambio de toda esa financiación que nos ha dado el ministerio para poder prestar los servicios públicos que este ayuntamiento sigue prestando. Por parte de Izquierda Unida, pues simplemente le quiero decir que en sus propuestas, pues efectivamente, yo entiendo que, vuelvo a repetir, que han trabajado en ellas, pero lo vuelvo a decir, como he dicho en el tema de UPyD, que está muy bien. O sea, a mí ya me gustaría también aceptarlas todas. Ya me gustaría. Pero tenemos, vuelvo a repetir, un marco presupuestario ilegal que nos obliga a hacer esto. Y, sobre todo, hay alguna medida de Izquierda Unida que, sinceramente, pues este equipo de gobierno no está en esa línea y es subir la presión fiscal a todo lo que es el comercio, la industria y la hostelería de este municipio. Pues entendemos que no, que más presión fiscal no, por favor. Ya bastante este ayuntamiento ha tenido que asumir. Y lo que también hemos dicho muchas veces, y lo volvemos a decir, en el momento en el que este ayuntamiento ha equilibrado las cuentas, inmediatamente, en el año 2014, en el que estamos, se han empezado ya a derivar esos beneficios a los vecinos a través de bonificaciones en el IBI, a través de una reducción en la tasa de basura y, como ahora ya hemos dicho en estas ordenanzas fiscales, también para el tema del impuesto de circulación. Por lo que se refiere… Bueno, y también Izquierda Unida habla de otro tema, que es el de los festivos y domingos. Bueno, eso es una opción ideológica. Entendemos que con la liberación de los horarios, pues entendemos que se puede crear empleo. Bien, bueno, a lo mejor no, pero nosotros entendemos que sí. Entonces, como es una opción ideológica, pues permítenos que intentamos que eso es positivo para este municipio. Y luego, por otra parte, hay un tema que es muy también ideológico. Vamos a ver, las Administraciones públicas tienen que prestar unos servicios, pero no deben costar más allá de lo que tienen que costar a los ciudadanos de Coyabialba. A lo mejor hay determinados servicios que una Administración, y lo veremos en los próximos años, cuando todo esto se va a revisar, sobre todo en las Administraciones locales, se va a ver si realmente hay determinados servicios que un ayuntamiento tiene que prestar o no, porque cuestan demasiado para sus vecinos y repercuten los impuestos. Entonces, por eso, vuelvo a repetir que hay ya unos requerimientos comunitarios en el sentido de que hay que empezar a evaluar realmente qué cuesta efectivamente cada servicio, porque a lo mejor luego no es deficitario y ni por razón social es mantenible ese servicio. Entonces, vuelvo a repetirle que ahora mismo lo que tenemos que hacer es intentar cubrir los servicios, porque si queremos… Hombre, la Administración pública puede llegar, por determinadas razones, a financiar un servicio al 100%, pero a lo mejor no todos los ciudadanos quieren eso. No todos quieren que determinados servicios sean prestados por una Administración pública, porque, vuelvo a repetir, también existe lo que es la iniciativa privada. Y, por lo tanto, creemos que es una postura muy prudente del equipo de Gobierno el mantener los precios, bueno, aparte de que, bueno, con una regola al plan de ajuste y, afortunadamente, como el índice de precios al consumo este año último se ha reducido en un 0,5%, se ha aplicado también esa reducción. O sea, que no hay ningún problema en aplicar las reducciones cuando proceden, cuando corresponden conforme a las normas establecidas con el plan de ajuste. Y, por último, en cuanto al Grupo Socialista, bueno, yo es que, señor Morales, yo es que siempre con usted, con este tema del plan de ajuste, todos sabemos por qué tuvimos que asumir el plan de ajuste. Bien, no le voy a darle más vueltas y ya lo hemos hablado 40 veces, ¿no? Que había una reunión económica y este equipo de Gobierno, pues, entendió que la única manera de salir adelante, aparte luego de la gestión, como hemos dicho muchas veces, de lo que se hace, es asumir un plan de ajuste porque es la única manera de garantizar los servicios públicos. Había que pagar a los proveedores de este ayuntamiento para que dieran servicios a los ciudadanos que ya habían. Por lo tanto, yo ya le digo que modificar un plan de ajuste aprobado al Ministerio, pues, está muy bien esa afirmación, pero ya… En fin, entiendo que es un brindis al sol porque si cuando ya en su momento, si alguien asume este Gobierno y esperemos que sean los más capacitados, intentarán que el plan de ajuste es obligado a cumplirlo, ¿vale? Entonces, no se puede cambiar por las buenas. Ahí hay unos criterios y unas obligaciones que se han tenido que asumir y que, por lo tanto, pues, tiene que ser así. Los servicios sociales. Efectivamente, vuelvo a repetir, las ayudas que vamos a dar a las familias menos favorecidas de este municipio se van a hacer a través de los servicios técnicos del área de servicios sociales. Creemos que la mejor manera de que todas estas ayudas en temas fiscales lleguen a los vecinos de Collado Villalba. Y quiero decirles que, efectivamente, no es ningún fantasma. Nosotros, este equipo de Gobierno, se lo citó en su momento la revisión catastral de todos los viviendas de este ayuntamiento. Eso está en la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda. Bueno, pues, no sabemos cuándo va a venir, pero eso está pedido. Y, como hemos dicho muchas veces, cuando eso llegue, cuando llegue, se hará una aplicación inmediata de una reducción de los valores catastrales del 20%. Muchas gracias. Para determinar su posición de voto, Unión, Progreso y Democracia. Sí, voy a ser muy breve. Bueno, esto hay que votarlo en bloque. Entonces, a pesar de que, como le he dicho, aceptábamos algunas alegaciones, porque sí que veíamos, lógicamente, el imperativo legal. Sí que es verdad que, por otro lado, el informe se centra en el concepto subvención y nosotros no nos hemos limitado a ello. Lo hemos dejado más abierto y un ejemplo muy claro es la moción que se ha traído y se consensuará posteriormente de que siempre hay opciones para intentar reducir la carga fiscal de los vecinos y ahora mismo hay una situación social que no se puede negar y que es importante. Nosotros, en este sentido, entendemos que se podía haber llegado más a ello. Se podía haber aplicado alguna medida, no solamente las subvenciones o no solamente las bonificaciones, apartando las imposibilidades legales y se podía haber llegado a algún esfuerzo, como sí que hemos hecho en otros aspectos, y por ello votaremos en contra de la desestimación de nuestras alegaciones, porque se votan todas en bloque, aunque ya le he dicho que hemos aceptado algunas, porque entendemos que, lógicamente, legalmente no se pueden plantear. Muchas gracias. Izquierda Unida a los Verdes. Bueno, volver a hacer una...